C.M. Vivo Por gas Buenas noches, mi gente Estamos vivos, lo importante Es que estamos vivos Esperanza Hay un aviso De tu herida Cierro la puerta Nada hay que hacer Me quito solo Hable y escuchar Sé que hay esperanza Quiero lo que hago Ayúdame A sorprender Que no estoy solo Nunca me hice nada Nada para mí No vi tus palabras A tu abrazo y a tu ser Lo veo y no creo Ni lo tengo a escuchar Sé que hay esperanza Quiero lo que hago Ayúdame A sorprender No estamos solo Caraco, es ya A surprender A comprender Que no estoy solo Exclusivo de C.M. No estamos solo No estamos solo No estamos solo No estamos solo De nuestro herida No estamos solo Aprender de pasión Usted Quiero lo que hago Ayúdame Ayúdame Que no es un sol Ayúdame Ayúdame Para comprender Que no es un sol Ayúdame 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 Porque no vive En el corazón de todos ustedes, mi gente Ayúdame 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 Ya me sigo, hoy la vergüenza se parará, soy el culpable, soy el demente, ahí va mi espuñeo. Música Exclusivo de CN Exclusivo de CN Exclusivo de CN ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No, Villastolfi! ¡Aquitamos, agitamos sueños! ¡Gracias! ¡No, Villastolfi! ¡No, Villastolfi! ¡No, Villastolfi! ¡No, Villastolfi! ¡No, Villastolfi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Exclusivo de CN ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No ganasas! ¡Cantigo Olmas! ¡Cerramos hoy la ofrenda! ¡Y así es lo que querido! ¡Bravo!